En este caso el maestro que tenemos aquí en la escuela, Miguel Hidalgo, es un maestro que recién ingresó al servicio. Él llevó a cabo todo el proceso que marca la nueva ley general de servicio profesional docente y desde esa ocasión le suspendieron su sueldo cuando termina su especie de contrato que les hacen a los de nuevo ingreso y a partir de esa fecha no le han pagado, creo que alrededor de algunos seis o siete meses de sueldo. Ahorita el maestro tuvo que trasladarse a Ciudad Victoria a tratar de solucionar su problema. La tercera o la cuarta vez que tiene que trasladarse a Ciudad Victoria a gastar algo que no tiene para poder solucionar un problema que debía haber sido solucionado desde que ya le dieron su nueva orden de ascripción. Él ya ha recibido muchas promesas de parte de la Secretaría, nosotros como parte oficial hemos ya hecho los trámites correspondientes y bueno, lo hice en la próxima quincena y en la próxima quincena y ahí se va la próxima quincena. No ha habido ninguna respuesta positiva de la Secretaría.